Buenas tardes, chavales, Selectioned, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a For Honor, chavales, 14 de febrero, For Honor ya está a la venta Y mucha gente está celebrando San Valentín, pues yo, chavales, estoy celebrando For Honor, ¿vale? Yo estoy dándole duro al juego porque la verdad es que me tiene enganchado, me tuve enganchado durante la beta y no es menos el juego principal, ¿no? El juego ya sacado a la venta Si recordáis en la beta, chavales, había 12 personajes, 3 por cada facción, tanto de caballeros como de samurais y como de vikingos Y esta vez han puesto, en el juego final, han puesto un personaje por cada facción En la facción de los caballeros tenemos al Justiciero, la verdad es que se le ve bastante fuerte, ¿no? Es un híbrido, como veis, su especialidad es contraataque y es incapacitante, ¿vale? O sea, mucho de stunear En la facción de los vikingos tenemos a la Valkyria, que es un híbrido también, pero es difícil de manejar y es adaptable e incapacitante También tiene los stuns Y ojo, en el bando de los samurais tenemos a Sugoki Es muy tocho, ¿vale? Es muy grande y dice que es pesado, fácil de manejar, incapacitante y da golpes duros Creo, creo que este personaje va a estar el más OP de todo For Honor de momento, a no ser que lo nerfeen Y no lo he visto, no lo he tocado, pero solamente viendo que tiene golpes duros, es incapacitante, aguanta golpes porque es pesado Y es fácil de manejar, creo que va a estar bastante OP relacionado a los demás personajes, ¿vale? Los vikingos para mí son muy fuertes porque dan golpes bastante, te quitan la mitad de la vida prácticamente de un golpe fuerte Y no sé cuánto te quitará Sugoki, pero tiene pinta de darle muy muy fuerte, ¿vale? Así que nada chavales, vamos a jugar un poco la campaña de los caballeros Vamos a empezar con el episodio número 1 Y nada chavales, vamos allá Adalides y cobardes, chavales Episodio 1.1 Vamos a ver qué tal, qué tal Un castillo todo guapo, la verdad, ¿eh? Parece que lo están asediando Bueno, sí, de hecho lo están asediando ¿Veis ahí las escaleras y un pedazo de ariete que viene? Holden Cross A ver el flechazo que sale en el corazón Que no se acerquen a los muros Mi señor ¡Derribadlo! ¡Derribadlo! Tocho, ¿eh? Tocho el este que viene, chavales Un ariete, loco Uf, ahí han muerto los cuantos, ¿eh? En esa caída ¡Preparad los anjos! ¡A discreción! Pero soy un guardián ¡Vamos! ¡Adentro! Debía hacer mi trabajo A ver, resumiendo Soy un guardián, ¿vale? Que... y... El Adalid, por lo visto, es el jefe, ¿vale? Que es ese Vale, eso lo puedo observar Hostia, qué guapo, tú Hay historia de personajes y todo, ¿eh? Vale, somos el guardián de Gervis, ¿vale? Y tenemos que defender el muro A pesar de que el Adalid, que es el jefe Pues es un poco cabroncete, por lo visto, ¿no? Pero aún así, nuestra misión es defender el muro A toda costa, ¿no? Porque somos un guardián Y los guardianes son... Honorables, ¿no? A pesar de que no te guste el jefe O lo que sea O haya hecho cosas malas Pues tú sigues cumpliendo tu trabajo Vale, tenemos a dos tíos ahí Hostia, me los he hecho, ¿vale? No hace falta que me lo... Full salt, ¿vale? Sí, 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 esto... Sí, acabo de hacer el tutorial, loco Vale, que sí ¡Toma! O sea, esto está calandado, tú O sea, ¿te voy a hacer el tutorial otra vez? ¿En serio? Vale, ya me deja matar Vale, ya lo puedo matar, chavales ¡Uf! Lo vas a tirar, ¿vale? ¡No, no me dejes tirarlo! Qué hijo de puta Vas a tener que matar a golpes, tú ¡Toma! ¡Y pumba! Espada en cielo, la cabeza te lleva Vale, o le da atacante 1-3 Ahora ves, ahora puedo darle a la O El arte de la guerra depende mucho de los muros, portones, colinas y puertas Las batallas se ganan y pierden según el campo de batalla Me mola, me mola esto que puedas hacer observaciones Y te cuenten ahí historia o tal Ven aquí, anda Ven aquí ¡Toma! Muerto Vale, esto está como conquistado ¡Eh, otro! ¡Hijo de puta! ¡Toma! Vale, esto creo que está un poquito fácil, ¿vale? Me lo he puesto normal y creo que está bastante fácil Pero bueno, no pasa nada Pues estoy ahora contra dos, tú Contra dos no va a estar tan fácil, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La doble! ¡Kill! ¡Sí, señor! Vale, facilillo, ¿eh, chavales? No os preocupéis No penséis que soy aquí Una puta máquina ¡Otro aquí! ¿Tú? ¿Pero qué es esto? Ah, no, son mis colegas Vale, vale Llega hasta el patio Por aquí, ¿no? Vale ¿Qué es esto? Estánarte leal Los aliados cercanos recuperan salud constantemente Vale, esto son habilidades, ¿vale? Que yo sí le doy al 2 Ahora cuando llegue a donde el sitio Donde los tíos Si le doy al 2 Se recuperan salud, ¿vale? Aquí estamos Aquí en el este Mira, yo ahora doy A ver, sí Esto ya me lo sé, tío Yo le doy aquí al 2 ¿Ves? Y mis compañeros de aquí Recuperan salud ¡Dios! Que estoy pegando con la... Con el mango, tú Este tío está... Este tío mola, ¿eh? Este tío mola, chaval ¡Toma! ¡Nul! Me carga 3 de un tiro De una vez, chaval De un tiro, voy a decir Este juego está guapísimo, chavales Resiste a la puerta Tenemos que resistir a toda la costa, vale Nivel completo Uh, es esa parte de la costilla Por lo menos, ¿eh? Eh, ¿ya están aquí en la muralla o qué? What the fuck? ¿Pero qué hacen ahí? Eh, guau Uh, chaval Pero porque están ahí ya en la muralla Mira, antes había un tío muerto ahí en el águila, ¿eh? Llega hasta los barqueros Ah, vale Tengo que subir ¿Pero cómo han subido? Hijos de puta, chaval Tengo que subir porque no he subido antes, ¿no? Supongo ¿O qué? Qué, cómo malo este juego, chavales Es brutal La campaña me la voy a pasar entera Si, si, bueno Si queréis Y si no, también Me la pasaré Y si veo apoyo en este vídeo, ¿vale? Que va a ser el primero Pues subiré tanto la campaña De los De los Eh, ¿cómo subo? De los vikingos Como de los samuráis Y, por supuesto Esta, ¿vale? Vamos a pasar de este No sé por qué No sé por dónde tengo que ir realmente Ah, me lo ponen ahí, tío Puto es un normal que soy Ah, vale Escalerota ahí Una escalera to guapa Vale, cojo otro estandarte de estos Mira ese muerto ahí ¡Eh! Este es choto Uf Este es tocho Este va a ser difícil, ¿eh? Este está Este, ojo, ¿eh? Mira, mira Tiene bastante vida Uf Uf Mada, mada Impresionado Impresionado Pues toma, muerto Ejecución Pumba Dios, chavales Es que le ha clavado todo el mango En el otro Hijo de puta Toma Toma Y estos se cagan, tú Ah, ¿no? Qué cabrones No se, no se No tienen miedo, ¿eh? ¿Vosotros sí o no? Pues toma Uno Y otro A la hora, listos Vale, hay que subir, ¿eh? Hola ¿Y esto? ¿Qué? La legión de hierro Está formada por varias legiones pequeñas El león era el símbolo de la legión regia Que antaño era fuerte Ahora han sucumbido a la fuerza de piedra negra ¿Y estos zambores? Ah, los puedo romper ¿What? Que puedo Que puedo coger cosas aquí dentro, ¿eh? O sea, se pone a encontrar emblemas, tú Pues lo voy a romper, tos A ver, oh La caída del último santuario Ah, mira Con cuadros Mil años, tú Vale, he encontrado a cero, chavales Con esto luego se puede hacer armadura, supongo ¿No o qué? ¿Lo puedo romper? No, esto no Ah, mira, aquí hay más Dame a cero Ahí está 4 de 4 O sea, brutal, chavales Me está encantando el juego Tiene historia Tiene, eh, coleccionables O sea, yo no sé qué más pedir, chavales Tiene la costumbre de erigir estatuas de los guardianes frente a sus puertas Pero es pura hipocresía Los juramentos de los guardianes son más sólidos de lo que cualquier guerrero de la legión puede aspirar Exactamente Por eso mismo estamos ayudando a Henry, creo que se llamaba A pesar de que no... Pues debe ser un líder malo Hostia puta Han roto la muralla, tú Uff, contra dos pepinos de estos Que te apetieran flechas Va a ser chungo, eh Uff Ayúdame Hijo puta El otro, tú Que no me ayuda Ey, aquí nos hemos pasado algo, eh A ver Cuando dejamos de luchar contra ella La naturaleza siempre se recupera Eso es una gran verdad Las piedras, las plantas, los animales Y también las personas Eso es una gran verdad, chavales La naturaleza siempre gana Vale Uh, la catapulta, eh Uff Yo siempre me pregunto ¿Una flecha atravesaría un casco? Uh, 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 uh Puto amo, chaval Puto amo, tú Pero mira el ariete ese que nos han puesto ahí, eh Por la abertura Dios, nos han abierto la esta Pero como la han abierto Hay que bajar, chavales Apaga en caída Uh, uh Toma Me ha esquivado Vale, vale, muerto, muerto Puto madre Algunos son duros, eh Hay que acabar con el ariete, chavales Hay que ir por aquí Por la abertura Y matar al ariete Por... Uh Uh Hay que ir por aquí Chavales, no vengáis para acá Fuera de aquí Hijo de puta Ahí está LOL Me los caca aquí todos, tú Me cago en resistencia, creo Vale, ¿puedo salir por aquí o no? No puedo salir por aquí Me cago en la puta, eh Hostia Vale, voy a poner aquí un estandarte Para que se curen estos Para curar a los machotes La van a abrir Abierta, chavales Pero es que mira que ariete, tú Solo debería haber tirado un golpe, ¿no? ¿O qué? Dios Este es el tocho, tú Esto es lo interesante, chavales Henry Doveny Mis guerreros no tienen por qué morir Un juicio por combate Ahora mismo ¿Contra ti? ¿Eso no es un juicio? Es una ejecución Enfréntate a mi segundo Tú Tú serás mi segundo Sea pues Juicio por combate, chavales Si me negaba Sería una masacre Juicio por combate A pesar de que no queremos hacerlo A pesar de que no queremos Eh... Defenderle Como somos guardianes, chavales Tenemos que hacerlo Uff Joder Puto timing, tío Otra vez, tío No vas a atacarle, eh Es durísimo Es durísimo, chavales Lo bueno es romperle la guardia Es bueno Pero, chavales Nosotros somos mejores Es bueno, pero Le fundimos Le fundimos ¡Sí, señor! ¡Ataque final! ¡Ejecución! Lo siento, chavales ¡Bam! Holden Cross Muerto, chavales ¿Y ahora qué? Todavía estábamos a su merced Esto mola, tío Es honorable, eh En plan Separa la guerra Juicio por combate Caballero de la legión Piedra Negra No puede permitir ser derrotado Por un mercenario cualquiera ¿Qué va a hacer? ¿No me ha convertido en campeón o qué? Por el valor en la batalla Por el honor en el servicio Yo, Holden Cross Caballero De la legión Piedra Negra Vale, éramos guardianes Y ahora somos caballeros Hemos terminado Y nos hará la espada del otro, tú Vamos Ah, que ahora me voy con él Así Me uní A la legión Piedra Negra Vale, 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 vale Lo entiendo Pues nada, chavales Ya somos de la legión Piedra Negra Y nos vamos a pasar la misión De putísima madre, chavales De putísima madre Vale, hemos subido el nivel Nos dan Una habilidad más No, dos habilidades más Puta madre Vale Eh, rendimiento de la misión No lo veía No me ha dejado verlo Hijo de puta Hijo de puta Ese guardián Demostró ser más que digno Pero quedaba mucho por hacer Los vikingos Iban a destruir El último santuario De la legión De hierro En Ashfield Mi legión Piedra Negra Los salvaría Vale, chavales Pues vamos a hablar por aquí Primer episodio Primer contacto con For Honor Vale Eh Yo creo que si Si llega Nunca, nunca No he copido likes Porque no me gusta pedir likes Vale, o sea Esos likes de Si llegamos a no sé cuántos Sigo subiendo la serie Vale, la voy a seguir subiendo Voy a acabar Voy a acabar tanto la campaña De los caballeros Como la de los vikingos Y como la de los samuráis Vale Pero Si llegamos a 200 likes Los subo mañana El segundo episodio Vale, o sea Hoy Martes tenéis el primero Eh Mañana miércoles el segundo Y así Si tiene 200 likes En un día En menos de un día Pues os voy subiendo Episodio al día Vale Y si no pues Pues tardaré Dos o tres días En subirlo Así que nada chavales Yo creo que Primer contacto Me ha dejado muy buen sabor De boca La verdad es que La historia engancha Yo estoy enganchado Voy a seguir grabando Vale Y nada chavales Si os ha gustado Dejad un like Y nos vemos en la próxima Chao 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 Chao